Buenas noches, acá estamos con Marcelo. Buenas. Estamos con Luciana. Hola. Bueno, Luciana y Marcelo les va a pasar a explicar cuáles son nuestros horarios, día de atención, número de teléfono y redes sociales. Estamos apuntando a un target alto. Estamos atendiendo todos los días de lunes a lunes de 8 a 2 de la mañana. En redes sociales, Luciana, ¿cómo nos pueden contactar? ¿Cómo llegan? ¿Dónde en otra dirección? ¿Estamos en Corrientes? ¿Estamos en Estados Unidos? ¿Estamos en México? ¿Dónde estamos, Luciana? Buenito cuando le llevan plata, malo cuando no le llevan ni 5. Corrientes Capital, la dirección es Brasil 280, nuestro teléfono es 4460-155, Facebook, Alma y Vida Restoval. ¿Instagram? En el Instagram, Alma y Vida Restoval. ¿Qué más, Luciana? ¿Tienes Twitter? ¿Twitter? Alma y Vida Restoval. Bien, Luciana, bien, bien, bien. Esto es para la mañana en positivo, así. ¿Qué orgullo? ¿Ahora hacemos así? ¿Listo? ¿Yo? Si, no, Luciana, el día lunes, el primero de mayo, ¿trabajamos? Sí, que trabajo. ¡Ay, qué bruto, fue un calicero! Dice que sí, ¿no? ¿Qué orgullo? ¿Ahora hacemos así? ¡Qué capo, güey!